Que estas dos jornadas van a tener también, recuerden los descuentos especiales que se hacen, que solamente se hacen en las jornadas de apoyo para cualquier trámite que se tenga que hacer de vialidad, baja, cambio de propietario y además 25% de descuento en los trámites para las licencias de conducir.